Con satisfacción los esmeraldeños y en particular los conductores recibieron esta mañana el funcionamiento de uno de los semáforos inteligentes ubicados en la intersección de la calle Bolívar y Juan Montalvo, que ayudará al mejor control de la circulación peatonal y vehicular en la zona de la urbe esmeraldeña. Del mismo tipo de dispositivo electrónico se instalarán en otros sitios con la misma finalidad, semáforos que toman las fotografías a los vehículos que se pasan la luz roja, infringiendo las normas de tránsito vigentes en el país. Se están instalando ya las dos primeras intersecciones con semáforos nuevos de las 20 que vamos a instalar en Esmeraldas hasta yo diría el primer trimestre del siguiente año. La idea es eso, es tener semáforos nuevos y los que ya y los que vamos a retirar de algunas intersecciones los vamos a repotenciar para instalarlos en otros sectores. De esta forma Esmeraldas va adecuándose como una ciudad moderna en materia del control de tránsito, puesto que en pocas semanas más contarán con semáforos adicionales y se colocarán las señaléticas requeridas en la urbe y seguidamente se cumplirán los procesos demandados por el juez constitucional en cuanto al funcionamiento de los fotorradares, porque es muy necesario controlar los altos índices de velocidad y acabar con la impunidad que promueve un reducido grupo de ciudadanos. Ya se instalaban las pantallas LED, están ya puestas en los radares, esto como ofrecimiento y cumpliendo lo que demandaba la transportación. Están ubicadas estas pantallas LED y esto debo aclarar, a 150 metros de el radar, primero porque fue un planteamiento de la transportación y también porque es una zona de radar. La idea es que en toda esa zona el conductor conduzca en los límites establecidos en la ley. Lo que aspiramos es tener una ciudad ordenada, organizada, que sirva para todos y que todos entendamos que el derecho de uno comienza donde termina el otro. El derecho del peatón termina donde comienza el conductor y también a la inversa. Esmeraldas, vive el Bicentenario, la gesta heroica de un pueblo que sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.